Y en Ciudad Juárez, Chihuahua, un grupo de mujeres activistas denunció que estaban siendo hostigadas por agentes policíacos tras haber participado en una protesta. Las autoridades aseguran que la detención de las mujeres fue porque desde hace dos semanas los elementos de vialidad tienen la instrucción de detener a todos los vehículos sin placas o identificación. Estamos recibiendo hostigamiento por parte de elementos judiciales, acabamos de estar en una marcha, este oficial viene y nos para y nos dice que necesita los documentos, estamos llegando a nuestro hogar, se escondieron y venían persiguiéndonos. Momentos antes, las jóvenes, junto con otras personas, se habían manifestado en el Centro Histórico de Ciudad Juárez contra los abusos de la policía y la muerte de mujeres en Chihuahua. Los agentes municipales señalaron que detuvieron a las mujeres momentos antes porque su permiso de circulación estaba vencido y además quien conducía no traía licencia. ¿Licencia, señorita? No. ¿La otra licencia trae una identificación? Sí, permítame. ¿Sin matrícula, señorita? ¿Sin matrícula? Sí, su placa. Ah, no tiene placa, sino un permiso. Una persona puede conducir un vehículo si no trae placa sin licencia. Al lugar llegó el diputado local por Morena, Gustavo de la Rosa. Sí, nada más con la infracción ya pueden ir a pagar la multa y recupar el vehículo. Al no traer documentación el vehículo para circular, como si no trae placa, ¿es por eso que se está recogiendo? No, por otra cosa. Los elementos de vialidad actuaron conforme al reglamento, las detuvieron y retuvieron el vehículo. Fue todo lo que pasó. ¿Y por qué son tan amables, señorita? ¿Hasta qué? Nos estaban grabando. ¿No te casas, encentivista? ¡Gracias!